lo que vamos a hacer en este vídeo antes de entrar en el último que es el logo vamos a oscurecer este este paisaje para darle naturalidad de noche no cuando va atardeciendo y eso lo vamos a hacer de distintas formas según cada capa que tenemos y de paso bueno como siempre vemos distintas cosas de after effect o sea herramientas nuevas y formas de trabajar distintas para cada uno vamos a ver por ejemplo este de lo primero que tenemos que oscurecer es lo que sería el cielo que es esta capa de acá vamos a entrar acá y vemos que ésta tenía este gradient que va de un color a otro y lo que tendremos que oscurecer más que nada existe de arriba así que como acá vemos que esto tiene un relojito quiere decir que podemos cambiar siempre que tenemos esto nosotros podemos cambiar el valor de esa propiedad así que directamente bueno vamos a cambiar el color ahí vamos a hacer un clic en esta parte y cuando ya el sol se termina de oscurecer por ejemplo acá voy a llevarlo a 110 vamos a ponerle vamos a clicar ahí donde están los colores y vamos a poner un color oscuro tipo noche podría ser ese de ahí esto quiere decir que bueno va a ir con este color como nosotros le indicamos pero después va variando al otro el de abajo no hace falta porque ya no lo tenemos lo tenemos tapado pero bueno si quisiéramos también lo podemos cambiar voy a apretar acá la U acá vemos cómo nos va mostrando ese cambio y lo mismo tenemos que hacer un clic ahí cuando llegamos a este directamente voy a agarrar el gotero y le voy a poner el mismo color entonces ahora sí todo se va oscureciendo a ese color noche oscuro lo otro que tenemos que oscurecer es el suelo así que vamos a ver dónde tenemos eso vendría a ser la capa que dice superficie que es un sólido nada más voy a seleccionando esta opción de acá lo que hago es aislar todas las demás capas y que me muestre solamente la que estoy eligiendo vemos que bueno si este sólido acá así que esto directamente vamos a duplicarlo y lo vamos a cambiar por un sólido de otro color y vamos a cambiar de la opacidad la opacidad de la transparencia o sea vamos a que empieces de totalmente transparente y termine teniendo el valor de 100 hago control de ahí para duplicarla voy a entrar a cada sol y setting acá elijo entonces un color más oscuro que éste podría hacer ese de ahí le doy ok y entonces ahora bueno hago lo que les decía con la opacidad aprieto la t que es para que me muestre la propiedad opacidad y primero va a tener que estar en cero para que quede el valor original de la capa de abajo o sea para que me muestre está nada más voy a hacer un clic ahí y bueno cuando va oscureciendo también vamos a ir aumentando el valor vamos a llevarlo ahí 87 para que se vaya oscureciendo todo el suelo bueno lo otro que tenemos que oscurecer son las montañas porque están quedando siempre del mismo color y también lo que tenemos que hacer es agregar una sombrita al acá por la nave no eso vamos a hacer ahora lo último vamos primero a ver el tema de las montañas que lo tenemos todo acá en esta capa que es una capa 3d aunque no está en 3d o sea que nos muestra la la visión en 3d que tenemos en esta composición y esto entonces lo vamos a modificar directamente en la precomposición porque si yo acá le voy a mostrar igual que pasa yo hago control de acá y por ejemplo le pongo una propiedad a esto no le pongo esta propiedad lo que me hace es quitarme esto del 3d o sea me queda plana esta composición entonces o sea no me sirve trabajar acá esto vamos a entrar vamos a borrar esto y vamos a trabajar nada más con esta pero aquí adentro bueno acá adentro vemos que tenemos esto en forma transparente y para eso vamos a ver una nueva forma que tenemos de directamente aplicar algo a todo el conjunto que tenemos acá voy a ir acá y donde dice capa de ajuste creo una capa de ajuste que es una capa transparente que no tiene nada si yo la hilo las demás y muestro esta vemos que no tiene nada y en la capa de ajuste yo puedo poner bueno distintas efectos distintas cosas y eso va a afectar a toda la composición el efecto que voy a poner va a ser este el de tint pero primero lo voy a apagar acá esta es la forma de apagar o prender lo que tengo acá en esta paleta de efectos voy a seleccionar bueno acá voy a dejar el negro y acá voy a elegir este y lo voy a llevar un poco más oscuro por ejemplo podría ser ahí bueno lo voy a prender y vemos que me oscurece todo entonces esto también lo vamos a hacer aparecer paulatinamente vamos a entrar de vuelta acá la composición principal vamos a ver en qué momento ocurre por ejemplo acá con el cielo nuestra transición desde 50 hasta 110 cuando estuvimos poniendo todo vamos a la precomposición y en 50 vamos acá a escribir 50 para que nos ponga justo ahí vamos a apretar la T de opacidad lo vamos a poner en 0 y vamos a ir ahora hago un Enter ahí y pongo 110 y llevo la opacidad a 100 bueno esta composición estaba más larga porque había quedado así más larga pero podemos directamente dejarla acá ya ajustar esto y hacer un trim bueno ahí voy oscureciendo todas las montañas también bueno y acá vemos otra cosa que es la capa de ajuste esta que hicimos acá está afectando a todo lo que yo tengo acá abajo de montañas y sombras que sería esta composición al estar ubicada así de esta forma que yo estoy trayendo todo lo de esta precomposición acá como si la tuviera acá entonces la capa de ajuste también está afectando de acá para abajo con lo cual el suelo y el cielo o sea está bien porque bueno va oscureciendo todo pero vemos que me queda distinto color esto el humito del transbordador así que eso lo vamos a también a arreglar trayendo el efecto que pusimos acá de tint voy a hacer control c y después de copiarlo ahí voy acá a mi composición principal donde tengo el humo hago control b ahora me queda obviamente aplicado desde el principio yo lo que tengo que hacer es hacer lo mismo acá de 50 a 110 cambiarle la opacidad a esto entonces voy acá vamos a ir a 50 vamos a ir a donde aplicamos ese efecto y acá que es venir a hacer la opacidad porque es la cantidad de porcentaje que mezcla este efecto en la capa vamos a ponerlo en 0 y en 110 que es donde termina de mostrarse vamos a ponerlo en 100 así lo tenemos igual ahora tendremos que tener ya todo igual bueno y ya tenemos todo ese oscurecimiento nocturno bueno y ahí ya tenemos todo ese atardecer oscurecimiento mientras la nave sube bueno vamos a ubicar también en 3D estas capas que habían quedado así el humo y el transbordador o sea que ahí ya tenemos todo en 3D y vamos a aprovechar que tenemos la cámara como para hacer un movimiento de cámara y ver un poco más eso si yo me elijo ahí la capa de cámara y aprieto la tecla C me va mostrando las distintas formas que me puedo mover ¿no? esta para un costado o para el otro con esta puedo rotar y con esta voy para adelante bueno una forma que tenemos es poniendo keyframe a las posiciones de la cámara pero también podemos agregarle un null vamos a agregar acá un null que lo vamos a renombrar le vamos a poner null camera y la cámara la voy a linkear al null voy a poner null en 3D y entonces ahora si yo aprieto la posición acá y me muevo por ejemplo en el eje de la Z avanzo con la cámara o sea lo que hago acá es manejar la cámara con este null en posición, rotación en todo tipo de cosas y lo que voy a hacer es simplemente un movimiento para adelante ¿no? vamos a hacer un keyframe ahí y en el final de nuestro video vamos a llevarlo para adelante para que vaya teniendo ese acercamiento a medida que avanzamos bueno ahí tenemos ese movimiento de cámara que si lo queremos hacer un poco más que se note más podemos bueno llevar acá estamos para atrás hasta donde nos permita la gráfica que tenemos o sea hasta ahí más o menos y ahora si avanzamos lo que pasa bueno después ya se hace noche pero tenemos ese leve movimiento de cámara bueno ahora si en el último video vamos a hacer algo con el logo para que aparezca acá en el centro nada más así vemos un poco lo que es el manejo de líneas el crecimiento de líneas y ahí si terminamos este primer cursito de After Effects como para meternos en este mundo de After Effects y luego bueno seguir avanzando más ahora después